Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera a fin otra vez poner Que tu nuevo amor me hice Aunque lo pague con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tengo que sufrir Puedo jurar que tu serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calzario se haga santo Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Ese es el sentimiento de la reina de las bandas Santa Cecilia Agustín Martínez Clímaco Pítale bonito Música 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 Puedo jurar que tu seras mi consentida Y que a nadie te quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario se haga santo Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Amor 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 Amor